Hola chicos, me ha dicho un amigo mío que me acaba de regalar un regalo A ver que tenemos, la verdad Todo lo que sea, muchísimas gracias, la verdad, o sea Sea lo que sea, muchísimas gracias, ¿vale? Así que, vamos a ver qué tal Me ha dicho que es algo tochito, a ver si es algo tochito, ¿vale? Así que, vamos a ver si es algo tochito A ver el regalito, a ver Y chicos, antes me regaló un regalo, me regaló la cortesina, ¿eh? El tomate, ¿eh? Antes me lo regaló O sea, madre mía, a ver quién nos regala ahora Que tengo muchas ganas, que se inicie esa sensación ya Y que le demos a Battle Royale y a ver el regalito Vale A ver si tenemos regalito por aquí, a ver, a ver, a ver A ver, el regalito, regalito Aquí tenemos el regalito de Álvaro, a ver qué tenemos Bueno, como he dicho, es costumbre en el canal Como no, vamos a poner Invisible, ¿vale? De verdad, muchísimas gracias, ¿vale? Así que Vamos a poner la canción de Invisible, ¿vale? Chicos, como es el costumbre del canal, ¿vale? Así que venga Ponemos Invisible y a ver qué es, ¿vale? Así que venga Como siempre, el tercero abrimos, ¿vale? ¿Vale? Vamos a ir y a la puente Vamos a ir y a la puente Como siempre, el huevo, el huevo, el huevo ¡Vale! Más de aceite Un huevo, el huevo, el huevo ¡Vale! Más de aceite, mami, agarra, veré 3 de los chicos los chicos, vamos a ver que es, faltan 2 minutos para abrirlo 1.0 2.0 2.0 4.0 2.0 vamos a agarrar el botochito venga ya se viene el ultimo troco vamos a ver chicos que es se escucha si me hace algo no se ve que tal a ver como va a estar en Instagram chicos como no se chicos estamos haciendo la primera historia en Instagram y vamos a ver que es 3 2 1 WTF men jones y calcio holgado chicos de veras muchísimas gracias Alvaro es un pedazo de crack Alvaro y además nos regaló esta skin antes eh chicos y aquí esta jones y calcio delgado que chulo eh chicos muchísimas gracias Alvaro que cada vez bueno ya va creciendo cada vez mi cuenta aquí veis la cortesina que me agarró vamos a poner la hamburguesita muchísimas gracias Alvaro eh y adiós y adiós chicos y adiós chicos y adiós